Música 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 y también mi compañero en la parte del speed llegando marcando kits con mis hermanos y con mis hermanos y con mis hermanos ¡Ay, chavo! ¡Ay, chavo! ¡Chopolin, Chopolin, Chopolin, Chopolin ¡Chopolin, Chopolin, Chopolin, Chopolin ¡Chino de silofea! ¡Chopolin, Chopolin, Chopolin, Chopolin ¡Chopolin, Chopolin, Chopolin, Chopolin ¡P直mito! ¡P直mito! ¡Y arriba el coño, cabronero! ¡Chino del guano, chile de silano ¡Peléfito cuatro patadas güey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!